saludos mis amigos de youtube sean bienvenidos a un capítulo nuevo de tu telenovela favorita minas de pasión si te gustaría disfrutar de este capítulo completo te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like para que así puedas disfrutar de este capítulo completo en este capítulo estaremos viendo una gran noticia para leonardo ya que éste estará confirmando con exactitud de que emilia nunca murió y esto se debe a que la misma emilia le estará confesando la verdad estaremos viendo la felicidad de leonardo ya que éste creía que se estaba volviendo loco porque éste entendía de que victoria era emilia éste teniendo la razón pero veremos que emilia le dará la cara y en ese preciso momento veremos como emilia unirá fuerza con leonardo para así poder construir a roberta y esto se debe gracias a marijó ya que ésta sabe que joaquina es la verdadera madre de leonardo ésta no perderá el tiempo y le estará confesando la verdad a su hermanastro y en ese preciso momento leonardo entenderá porque roberta todo el tiempo lo dio y éste tomará venganza de la mujer que éste entendía que era su madre y que siempre lo trató con odio así que sin más preámbulo para que no te pierdas de este capítulo completo te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like para que así pueda disfrutar de este capítulo completo completo